Diálogo con Autores A continuación, conoceremos un poco más sobre su perfil profesional. Es ingeniero agrónomo, magíster en impactos ambientales, es estudiante del doctorado en ciencias aplicadas al medio ambiente en la Universidad de Almería, España. Docente titular de las carreras de gestión e ingeniería ambiental de la UTMACH, coordinador del grupo de investigación INCOT UTMACH. Su actividad investigadora se centra en el efecto de los cambios del uso de la tierra y de los procesos de dedegración de las cabeceras de cuencas semiáridas de Ecuador sobre el proceso y estado y tendencia de los ecosistemas naturales, para lo cual está aplicando constantemente herramientas de SIC y de teledetección. Actualmente participa en el proyecto Definición de los estados de conservación del bosque tropical seco hacia un enfoque de manejo adaptativo, financiado por la Corporación Ecuatoriana para el Desarrollo de la Investigación y la Academia. Cedía. Bienvenido usted a este programa. ¿Cómo se encuentra? Buenos días, Kevin. Agradecerte por la invitación, agradecer al Departamento Editorial de la UTMACH y complacido de estar aquí para poder compartir mis experiencias en la parte académica e investigativa. El día de hoy contamos con diferentes preguntas que nos gustaría usted nos dé sus respuestas, diferentes experiencias o conocimientos a lo largo de sus estudios. ¿Qué considera usted? ¿Qué es lo importante en un escrito académico? ¿La forma o el contenido? Si lo consideramos a la forma como la estructura de un escrito, yo diría que la forma y el contenido son importantes, se relacionan entre sí. Desde el punto de vista del estilo, un escrito académico, al igual que un texto científico y técnico, se caracteriza por la claridad, por la objetividad y la precisión. Por tal razón, te diría que primeramente, para poder tener un buen escrito, se debería establecer un orden, una sistematización en la estructura, en este caso, del escrito. Y de esta forma, poder tener el autor clara y de forma precisa, el argumento dentro de sus contenidos. Permitiéndole, de alguna manera, también considerar las terminologías, el lenguaje especializado, de acuerdo a la disciplina de la investigación, para que, de alguna manera, evitar cierta ambigüedad por parte del lector. Bueno, te podría decir que si el autor desconoce, en este caso, de cada uno de los elementos que conforman la estructura de un escrito, posiblemente no vaya a generar una claridad el contenido del trabajo. Entonces, es recomendable tomar en cuenta cada uno de estos elementos para poder llegar a una precisión de su investigación. El mejor consejo para nuestras mujeres en tiempos de pandemia del COVID es no embarazar. La situación está en, no solamente vislumbrar los riesgos para la salud materna, sino los aspectos psicosociales. Para ello, tiene una buena alternativa, conversar con su pareja, diferir y usar métodos anticonceptivos. Dirección de investigación, UTMACH Volvemos con más de Diálogos con Autores. Profesor, tenemos otra pregunta para usted. Sabemos que usted publicó un capítulo del libro en la última convocatoria editorial, en la colección Monográfico. Además, coordinó el libro en el que se copiló su capítulo. ¿Puede contarnos la experiencia y el trabajo que conlleva la compilación de una obra? Claro que sí, verás. Te cuento. Con respecto al capítulo, esto nace de los trabajos finales de asignatura que los estudiantes tienen que presentar dentro de, en este caso, de la cátedra que yo he venido manejando. Y viendo realmente el esfuerzo que han tenido los estudiantes por destacarse en sus trabajos, he creído que estos trabajos no podrían quedarse archivados en una computadora. Por tal razón, he visto, he mirado, en este caso, por parte del Departamento de Investigación, ciertos programas que tienen que ver con colecciones, dar a conocer sus trabajos. Y bueno, participamos, en este caso, en la colección de monográficos. Y por esa razón, hoy en día podemos ver ya dentro de estos libros sustentados estos trabajos, en este caso, de los estudiantes. Esto ha sido muy fortificante, más que todo para ellos, porque de alguna manera los incentiva a seguir investigando, a seguir generando, ¿no es cierto?, información, en este caso, para la sociedad. Te cuento que, de la misma forma, esta manera de cómo lo estoy manejando, para que estos trabajos puedan ser vistos, también lo estamos realizando, justamente, que vayan enfocados a los programas de titulación. Y posiblemente, hoy en día, también estamos tratando de que se lo pueda también visualizar dentro de las revistas científicas. Ya han enviado sus trabajos y hoy en día están en procesos de revisión. Y bueno, ese es el objetivo, ¿no?, de que estos trabajos se los haga conocer, porque, como digo, una investigación, a través de un trabajo, un método científico, no puede quedarse en un archivo. Entonces, para que sea investigación, tiene que dárselo notar a la sociedad. Con respecto a la experiencia de la copilación, en este caso del libro, te comento que fue una experiencia muy enriquecedora. Pude conocer, pude tener mayor conocimiento en cuanto a temas, tal vez de algunas disciplinas que tienen que ver también con la parte ambiental. Recordemos que la parte ambiental es un campo muy amplio, multidisciplinario, en donde algunas disciplinas entran en sí, ¿no? Entonces, eso me ha permitido ir conociendo temas, temas incluso que no estaban en mi mente y que hoy lo puedo ver con un criterio más amplio y decirte que estos trabajos fueron una forma de ir también viendo cómo lo vienen manejando otras universidades, porque este libro no solamente hay trabajos de profesores o estudiantes de la universidad, sino que también participaron universidades de otras provincias. Y bueno, te cuento que mi experiencia para esta compilación, al principio la desconocía y el departamento editorial, las personas que están a cargo, fueron una pieza importante para poder ayudar a resolver estas inquietudes que yo tenía, ¿no? Y ahora te puedo decir, bueno, que he ganado experiencia y que ya estoy pensando en crear una nueva colección y te podría decir que estaría direccionado con los trabajos que realizo, en este caso dentro de mi asignatura. Usted como docente, ¿cómo impulsa, cómo desarrolla la importancia de la investigación en los estudiantes? Mira, una pregunta muy interesante y que ahora yo lo estoy analizando de una manera que el estudiante le pueda sacar todo el provecho. Te comento que actualmente estoy dando la cátedra de proyectos de investigación, el cual lo va formando al estudiante para que pueda, en el momento de su programa de titulación, pueda realizar un trabajo eficiente. Y entonces, desde ahí yo le estoy dando las perspectivas de que ahora es el momento de que ese esfuerzo, ¿sí? Lo haga de una forma consciente, de una forma que él lo pueda manifestar, ¿sí? De lo que él desea entregarnos, ¿cierto? A la sociedad en cuanto a sus conocimientos. Y te comento que me ha dado resultado porque prácticamente ya los trabajos, el 80% se han culminado ya en el periodo, en este caso en el último semestre, y ahora ya en titulación ellos prácticamente lo que hacen es darle una formalidad, ¿no? En cualquier cambio tal vez que haya que hacerlo. Y estos trabajos, bueno, para ellos les ha sido significativo, porque ya no están con esa inquietud del tiempo, porque muchas veces eso es lo que al estudiante muchas veces como que lo pone mal, ¿no? Entonces, ellos ya vienen ya con un trabajo ya realizado, completo, y muchas veces hasta realizan trabajos de artículos científicos. Y mira, te puedo decir que son trabajos muy buenos donde se ha tratado de buscar la mejor claridad en el proceso, en la forma como tienen que irlo haciendo para que en este caso pueda ser entendido por las personas, por el lector. Y hoy tenemos algunos trabajos que se los ha realizado en diferentes cantones de la provincia del Oro. Te puedo mencionar, por ejemplo, en el cantón Arenillas, los estudiantes realizaron un trabajo con respecto a un mapa de zonificación, donde utilizaron un software para que se pueda identificar zonas óptimas para el establecimiento de un relleno sanitario. En el cantón Huaquillas se pudo también realizar un trabajo en cuanto a un sistema de gestión de los desechos sólidos. En Santa Rosa, un trabajo en cuanto a la zonificación del ordenamiento territorial en el archipiélago de Jambelí. Y aquí también, en los terrenos de la universidad, en el sector de chacras, hoy se pudo realizar también, hoy en día, un estudio sobre un diseño de un centro de interpretación ambiental para darle vida a este sector y a su vez también para que puedan ser partícipes algunas carreras como agronomía, turismo y otras que estén relacionadas con la parte, en este caso, del ambiente. Sin duda, muy interesante e importante cada una de las respuestas que nos ha dado nuestro invitado el día de hoy. Muchísimas gracias, profesor, por acompañarnos en este espacio. Esperamos seguir compartiendo y conociendo un poco más de sus experiencias en un próximo capítulo. Bueno, muchas gracias nuevamente por la invitación y decirles a los estudiantes, a los compañeros docentes y a la sociedad en general que el conocimiento es infinito, que el conocimiento no para y, como podemos ver, los problemas hoy en día se van suscitando y para esto estamos aquí, para poder generar soluciones a través de la investigación y dar respuesta a esto. Muchas gracias. Amigos y amigas, les agradecemos su atención. No se olviden de seguir nuestras cuentas oficiales en Facebook como Centro de Investigación, en Instagram y TikTok, arroba investigación punto UDMACH y también nuestro canal de YouTube de la Universidad Técnica de Machala. Los esperamos en una nueva entrevista del segmento Diálogo con Autores. Muchas gracias.